Se buscan profesores para la princesa Leonor y la infanta Sofía. A través de su cuenta oficial de Instagram, el UWC Atlantic College de Gales, internado donde estudia la princesa Leonor y al que próximamente asistirá su hermana, la infanta Sofía, comunicó que está reclutando nuevos profesionales dispuestos a ocupar los puestos de director of people and culture. Head of People and Culture y Prospect Researcher. Tal como detalla, OK Diario, el UWC Atlantic College está intentando encontrar maestros de diversas disciplinas como las ciencias, además de un jefe de iniciativas de impacto social, un jefe de orientación de cara a la universidad y un consejero de orientación también de cara a estudios superiores. Estos puestos, dotados de mucha relevancia tanto para la educación de la heredera al trono como para la de su hermana, podrían obtener un salario de entre 28 y 44 miles de libras esterlinas. Esto dependerá de la experiencia que reúnan los candidatos. Entre los requisitos para obtener el puesto laboral, los aspirantes deben ser personas innovadoras, colaborativas y ser buenos engagement, entre otros factores. El UWC Atlantic College de Gales, es una institución educativa de alto prestigio, por lo que los profesionales deben estar a la altura, en especial porque estarán a cargo de la formación de la futura reina de España y otros royals de gran talla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!